Bueno, vamos a suponer que queremos guardar este documento, pero no queremos que nadie nos lo haga, ¿vale? Vamos a guardarlo Y le vamos a poner John Lennon John Lennon ¿Puedo ponerle contraseña a un documento? Pues sí, eso es lo que vamos a hacer Vamos a darle A la pestaña archivo Tenemos aquí permiso Podemos proteger el documento ¿Vale? Y cifrar con contraseña Y lo único que tengo que hacer es poner una contraseña, ¿vale? Una vez que he puesto la contraseña, por supuesto tengo que poner dos veces Para confirmarla Nadie más que no sepa la contraseña puede abrir este documento ¿Vale? Vamos a ver si es verdad Aquí tengo John Lennon Y si lo voy a abrir Me pide la contraseña ¿Vale? Muy bien Ahora, ¿puedo quitar la contraseña? Voy a ver si puedo Archivo permiso Cifrar con contraseña Contraseña Pues lo único que puedo hacer es cambiarla Bueno Ahora que lo tenga abierto voy a aprovechar Lo voy a copiar Voy a hacer uno nuevo Lo voy a pegar Y voy a probar A ver si puedo hacer otras cosillas ¿Vale? Lo voy a guardar Y voy a poner John Lennon 2 Y voy a probar aquí en archivo Que me ha gustado Restringer edición Controlar qué tipo de cambios Pueden realizar las personas en este documento Permitir este tipo de edición Sin cambio, solo lectura Comentario, marca de revisión No No Bueno Bueno, ahora imaginemos que hay partes que queremos que se puedan modificar el documento Y partes que no Yo puedo seleccionar que, por ejemplo, todo este principio no se pueda modificar Pero que al final el alumno pueda rellenarlo ¿Vale? Por ejemplo, pueda borrar esto Es decir, pues esto sí lo puedo modificar Entonces las partes que marco y se quedan en gris Son las partes que luego se van a poder modificar Y las que no Pues no ¿Vale? Entonces aquí en archivo Permiso En restringir edición Es donde puedo marcar qué partes se pueden cambiar y qué partes No lo guardo Y a la persona que lo abra va a poder aplicar Algunos cambios y otros no ¿Vale? Para aplicar estos cambios que mete la contraseña ¿Ok? ¡Hala! Otra cosita más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!